El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Londres, su segunda visita al exterior desde que comenzó la invasión rusa. El miércoles en la capital londinense se reunió con el primer ministro, Rishi Sunak, y urgió ante el parlamento británico a sus aliados occidentales a que le proporcionen aviones de combate. Creo que este símbolo nos ayudará para nuestra siguiente coalición, una coalición de los aviones. Y les pido a ustedes y al mundo con estas simples pero importantes palabras, aviones de combate para Ucrania, alas de libertad. El Reino Unido, hasta ahora, reacio a suministrarle aviones de combate Tifon y F-35, afirmó que estudiará la posibilidad, aunque no la considera inmediata. Sunak dijo la semana pasada que los pilotos ucranianos necesitarían meses o años para aprender a manejar los cazas que usan los países de la OTAN, pero el miércoles propuso extender a los pilotos de aviones de caza la formación de tropas ucranianas. El programa británico ha entrenado a unos 10.000 voluntarios ucranianos para el combate en los últimos seis meses y debe llegar a otros 20.000 este año. Reino Unido se comprometió a dar 2.800 millones de dólares, la misma cantidad que en 2022. Londres ha sancionado a más de 1.300 personas y entidades rusas desde la invasión de Ucrania. Y el miércoles incluyó a más seis entidades proveedoras de material militar y ocho personas y una entidad vinculadas a redes financieras cercanas al Kremlin. Juntamos una poderosa coalición de sanciones. Y su liderazgo protegiendo el orden internacional legal a través de sanciones en contra de un Estado terrorista no puede ser cuestionado. El presidente ucraniano también fue recibido por el rey Carlos III. La minigira de Zelensky incluye una reunión en París con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller de Alemania Olaf Scholz. También incluye una visita a Bruselas, donde se encuentra la sede de la OTAN. Y el jueves comienza una cumbre de líderes de la Unión Europea. Ahí espera presionar para que se aceleren las entregas de armas.